Every little thing Every little thing Buenas chicos, estamos aquí es el segundo día en Copenhague estamos en Gilerud hemos cogido el tren para llegar hasta aquí y mirad que super vistas tenemos estamos de camino al castillo de Fredericksburg creo que se dice así pues limones dulces vamos a ver el primer castillo de nuestra semana aquí y bueno, el pueblecito no tiene gran cosa pero sí que hay algún edificio que está muy chulo como este que podéis observar tan chula Every little thing you do or say It's just so Makes me want to sing If you ever went away I'd be sad night and day Living is right I guess If you stand to happiness You bring every little thing 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 about you You're just the girl I pray for I know that love is real Hola chicos Ya hemos salido del castillo Limones preciosos Vamos a ver ahora Se nos ha hecho un poco más tarde lo que esperábamos porque había un montón de salas eran como unas 70 salas incluso ya luego había una exposición y no nos hemos parado mucho a ver porque es que ya íbamos de tiempo vamos fatal cuando podamos comeremos Ya estamos en la patedral de Marmont nos ha costado llegar un rato San Francisco You're gonna meet Some gentle people there For those who come To San Francisco Summertime Time will be a lovin' there In the streets Of San Francisco Gentle people With flowers in their hair You're gonna be a lovin' there ¡Qué malo eres! ¡Oli, olí, olí! Nos tratamos de tomar un cafecito ¿Qué va la cafe? Porque es que si no estábamos quedándonos helados y necesitamos hacer una paradita de canto caminar y ahora nos vamos a una torre que se llama Rondentar o algo así a subirla Entonces, claro, tenía que coger energías para subirla porque es que esto quiere morir Chicos, estamos en la torre y es de caracol blanca y mirad qué pasada porque no tiene escalones es lo que más me gusta de esta torre Música 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 Estamos ya en el acuario estamos un poco preocupados porque en Metro no sabemos si tendremos para volver y tenemos que buscarnos un poco la vida para volver a la casa por la hora que es porque aquí enseguida todo se cierra ya lo sabéis hoy es un día especial en el acuario y cierran a las 9 entonces hemos decidido venir un ratillo antes de que cierran Música 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 ¡Suscríbete al canal! Son casi las 9 de la noche, estamos aquí, acabamos de visitar el acuario, que menudo asustado, nos hemos pegado con una habitación que estaba a oscuras, al aire libre, estaba todo lleno de cucarachas, no había focos, no había luz absolutamente, todo a oscuras y sentíamos algo y de repente enfocado con la linterna, estaba todo lleno de cucarachas, de repente un pájaro ha salido volando y casi nos pasa por la cabeza y nos ha dado mucho asco porque estaba todo oscuro y no había ningún foco, o sea, es que era como una selva, pero por la noche. Nos hemos asustado un montón y nos ha dado tanto repelús que nos hemos ido corriendo de la sala, que era como muy así, me daba mucho asco a mí, me ha entrado un dolor de estómago que todavía lo tengo aquí. Y bueno, ahora tenemos miedo de no poder coger el metro y de quedarnos aquí. Porque es que esta gente cierra muy pronto todo y entonces claro, nos salía que el último era las 5 de la mañana, o sea, el siguiente era las 5 de la mañana, entonces vamos a ver si podemos coger bus o lo que sea para poder llegar a la casa. Y eso, hoy ha sido todo por hoy, de momento espero que no pase nada más, así heavy. Y nada, si hay novedades os lo diré, pero de momento nada, de momento ya hemos acabado por hoy y vamos a ir al cementerio, pero nada, hemos decidido que no porque está súper oscuro ya todo y es imposible ver nada. Y claro, solo falta que lleguemos y nos vayamos al cementerio y nos quedemos encerrados, ¿sabes? Ya lo que nos faltaba. Entonces, por seguridad, no vamos a ir, después de lo que ha pasado. ¿A que sí, Fran? Fran, ¿cómo has ido? ¿Cómo has ido? Un espectacular. Buenas noches. Por ahí también se puede ir a algo. La princesita. Mira la marioneta, mira la marioneta. Soy una turista feliz. Y hace un fresco. La marioneta, frasquebili, frasquebili, frasquebili. Me da mucho gusto, 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 nada. Si se sabe, truquebili, truquebili, truquebili.